Hola 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 mi gente que tal que tal bienvenidos a ChapinGaming como estamos bueno pues chicos aquí os traigo para los que me preguntan que si tengo un vídeo que como ubicarse pues la verdad no tenía ninguno pero aquí le voy a subir uno vale y no quería subir este vídeo chicos porque como saben muchos youtubers amigos y mi compañero hermano en el gaming también subió un vídeo subió un vídeo de los tres trucos que están funcionando ahorita ok pero como en mi canal no tengo ningún vídeo yo un vídeo reciente cómo ubicarse pues aquí me decidí hacerles este vídeo vale aquí chicos aquí lo que más que es llamar un auto carro coche del garaje donde vamos a huyar que en este caso yo lo llamé de la arena pero también sigue funcionando en el taller del día nocturno vale entonces chicos lo que tenemos que hacer acá es ya con el auto que llamamos del garaje nos metemos en el carme vale ya que estamos en el carme chicos adentro muy importante chicos fijarse dónde dejan el auto para que no les pase como me pasó antes que yo me parecía que aparecía acá y me iba corriendo a bugearme y cuando regresaba sin minimapa no me acordaba ni dónde dejé el auto donde busque busque no me acordaba aunque bueno les digo estos tips para que no lo anden buscando que aparezcan sin minimapa porque como parecemos sin minimapa ok chicos entonces aquí lo puedo enseñar el buggero chicos se lo puedo poner en cámara lenta para que vean como se hace pero este es rápido pero aquí se le puede enseñar en cámara lenta ok aquí le damos triángulo entrar solo en cuanto el personaje empiece a caminar y sacamos teléfono escogemos la actividad de Gerard y nos quedamos aquí chicos en esta alerta ahora chicos hay que esperar que el auto que era ya antes de adelante pasen la línea amarilla en cuanto pasen la línea amarilla empezamos a dar x x x x y se lo va a poner la pantalla así y se va a quedar así parpadeando con ahí parpadeando parpadeando entonces aquí chicos lo que tenemos que hacer es hacerle círculo círculo y cuando aparezcamos invisibles levantamos el teléfono nos podemos hacer esa actividad sacamos el teléfono sacamos el teléfono sacamos el teléfono vamos a actividad de Gerard y empezamos botón de opciones rápido chiquete rápido botón de opciones le vamos a las tarjetas tiburón abajo arriba tarjetas tiburón y dejamos que cargue aunque hay que esperar que carguen ya cuando hayan cargado todas le damos a más de una vez un círculo más de una vez un círculo una vez un círculo vamos a aparecer ahí con el menú y el carro al fondo como ven ahí entonces aquí lo único que toca es darle retroceso de reversa como la canción de reversa ok entonces aquí no presionamos nada chicos aquí solamente nos va a salir a las nubes y nos va a salir aquí la actividad y esta vez aquí esperamos unos 5 o 6 segundos y alamos círculo y cancelamos la misión ok se nos va a pegar este bugeo y listo salga bien chicos vamos a decir que los carros se desaparecen y vuelven a aparecer es el seño que salió a la perfección vale entonces como aquí chicos yo les decía que hay que acordarse de donde dejamos el auto porque si no lo van a ir buscando como saben ahí no tenemos en mi mapa el mapa es el auto bueno en este caso yo me acuerdo que lo dejé aquí al laddito o sea de aquí vengo me subo directito al auto aquí ya le doy círculo para salir del carbit y aquí lo que toca chicos pues ya es nomás e irnos al garaje donde llamamos el auto si le llamaron del carajo del clino nocturno pues nos vamos al clino nocturno y en este caso yo le llame la arena que esta mas cerca que el clino nocturno porque el clino nocturno lo tengo hasta allá hasta de lejos y cambio a la arena me quedo mas cerca por eso llame el lado del clino de la arena que hace como era aquí chicos yo me dirijo a la arena al cabo ya me hace camino para la arena pero ya me voy sin ir viendo mi mapa ni nada ok bueno pues hasta aquí como ven aquí ya me dirijo a la arena y chicos muy importante chicos bien atentos chicos que les tengo un video preparado para los que hacemos para los que nos gusta hacer interiores sin marcar después de este video chicos le puedo subir el video de como hacer el espacio mágico solitos y fácil ¿vale? entonces aquí chicos ya que llegamos a la arena aquí me quedo unos 6-7 segundos y cuando pasan unos 7 segundos pues ya no me lo voy a ir X y no me va a aparecer la pantalla entre gris y blanca y negra entonces ahí chicos ya no me lo vemos triangulo porque bajamos ahí tiramos triangulo a la arena y baja y aquí chicos lo que queda pues es ya llamar a la de ese bandito imagino entra aquí y vamos a ver controles vehículos con controles a la de ese bandito y aquí chicos como no tenia mi otra cuenta como en este mismo video yo estaba haciendo el espacio médico con este mismo grupo no es que decidí pues a subir gente primero aquí ya no me la da el triangulo y como no me da cuenta la tengo en el apartamento ya no me la mande una invitación a mi cuenta esta y aquí ya acepto la invitación para no ir manejando o volando hasta allá hasta el garaje donde se pasan los autos ok? vamos a ver aquí ya aparece aquí el garaje que está aquí al lado donde se pasan los autos hasta aquí ya no más queda el bibliote del apartamento ¿vale? aquí ya venimos usamos la puerta que anda un poquito perdido y también otra cuenta que me invito al garaje hasta aquí ya salimos y aquí chicos pues ya nos queda nomas hacer el empleo que siempre se hace deberías de pasar autos pero ya creo que todo el mundo se lo sabe pues aquí lo que toca es llamar al centro de operaciones si no es una tradición servicios mueves el centro de operaciones y pedir centro de operaciones ¿vale? ya que no me llegué al centro de operaciones de acá chicos pues ya a mi me gusta siempre hacerlo con un botón azul para este lado me gusta hacer los dedos así no sé pero no me gusta la verdad es que aquí ya me voy a poner un centro de operaciones ya le pongo de diferentes de diferentes lados ¿vale? y desde aquí de aquí para adelante chicos que ya es lo mismo lo que siempre se hace siempre se hace todo me pasaba a tus amigos los que recibe el auto tienen que poner un centro de operaciones alivi ambos que les sale de punto azul tienen que llamar a un auto de cualquier garaje de un centro de operaciones donde tienen el auto que quieran poder dejar este auto que llamen chicos acuérdense muy importante que se va a perder así que no llame ningún auto moldeado porque lo van a perder ¿vale? entonces aquí chicos ya que estoy acá ya voy a dejar este carro blanco este es parte del video del video que ya tengo que es de crear el espacio mágico no más que decidí hacer este video primero para que los que no saben como voy a hacer el primer video entonces aquí chicos lo que tiene que hacer nuestro amigo el que no va a pasar el auto el que tiene que subir a la moto y cuando se suba la moto tiene que poner en las opciones que se quedan en ese menú y aquí el que va a recibir el auto pues lo que tiene que hacer es irse al centro de operaciones punto azul le va a salir abierta la derecha le va a salir abierta la derecha y ya va a bajar nuestro amigo la moto la va a bajar cuando le vamos a salir la bajo aquí ya retiramos la moto o auto que tengan haciendo operaciones aquí hacemos la directa de Franklin lo importante chicos alerta Franklin antes de entrar al centro alerta Franklin ya venimos de aquí punto azul le entramos solos y en esta pantalla negra chicos de aquí de otra vez alerta Franklin la derecha para abajo la derecha para arriba cancelamos la alerta aquí vamos a aparecer así invisibles en cuanto aparezamos invisibles entonces ya lo único el último que toca es ya decidirnos y seguirnos al auto ok y de todos si lo quieren hacer masivo pues se puede hacer masivo también y que hacer masivo pues nomás se bajan del auto salen caminando y agarran otro auto del otro garaje aquí tienen el auto del otro garaje y lo vuelven a hacer además como les repito que yo aquí en este mismo video yo estaba haciendo un espacio mágico por eso para hacer este vehiculo blanco que agarré ok entonces aquí chicos ya que lo que queda es nomás aquí como estaba usando mis dos cuentas pues yo en este momento que no estoy parado yo estaba llamando el otro auto con mi cuenta y lo estaba acomodando ok una desculpita ahí chicos por la tarianza del video pero como les digo chicos esta parte de aquí pues ya todo el mundo se la sabe ok pues aquí otra vez si sube nuestro amigo metido aquí tiene opciones viene aquí derecha lo baja nosotros cedemos bajamos del auto alerta Franklin cancelamos ponemos la meta le ponemos el punto azul entramos solos en la pantalla negra alerta Franklin cancelamos jejejejejejeja empezamos a ir al auto y agarrarlo vale ahí ya aparece aquí ok chicos pues ahí está el video chicos de como recibir autos, de como huyarse, más importante es la parte de huyarse pues esta parte última pues ya es más fácil vale así que chicos, nos seguimos viendo en el siguiente video para que hayan pendientes que les traiga un video bueno para crear espacio mágico vale nos seguimos viendo en el siguiente video chicos hasta luego, bye